Las primarias del Partido Socialista de Navarra se deciden este lunes. María Chivute y Amanda Acedo defienden su programa para encabezar la lista electoral del PSN en las próximas elecciones forales. El lunes, en directo a las 5 de la tarde, desde la sede del Partido Socialista de Navarra. Navarra Televisión. Más cerca de ti. Más cerca de ti.